¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Roblox. Chicos, el día de hoy me encuentro en Brookhaven porque vamos a hacer un videíto. Ya saben que tenemos una serie donde vivimos en mundos de colores en muchos juegos, pero creo que el color azul no lo he hecho aquí en Brookhaven. Y si ya lo he hecho, dímelo en los comentarios, espero que yo recuerde no. Así que en esta ocasión vamos a vivir en un mundo color azul. Pero sin antes, invitarte a que si eres nuevo en el canal, te suscribas, me regales un like y actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo esté subiendo un nuevo video. En realidad subo video todos los días y de hoy en adelante quiero subir 3 videos diarios todo noviembre y todo diciembre. Así que vamos, suscríbete, activa las notificaciones y está atento al canal porque el día de hoy hubo 3 videos. Si solamente has visto este o nomás te han notificado este, pues busca en mi canal los otros 2 videos porque subí Toca Life y Peca, historias súper padres, así que ve a mirarlas. Y también te quiero invitar a que si vas a comprar Robux o Premium, utilices mi súper código CAROLA20. Me vas a estar ayudando muchísimo para yo continuar haciendo videos, así que si quieres que siga haciendo videitos, utiliza mi código al momento de comprar Robux o Premium. Así que bueno chicos, vamos a vivir en un mundo color azul. ¿Qué voy a hacer? A mí me entusiasma muchísimo vivir en un mundo de colores porque me encanta cambiarme el color de pelo, ya que con este color de pelo verde llevo como 4 años sin cambiármelo. Así que a mí lo que me entusiasma es cambiarme el pelo a color azul chicos. Así que vamos a cambiarnos nuestro pelito, a ver qué pelitos nos podemos poner aquí en la estética. Recuerden que vamos a ir en un mundo azul, así que tenemos que ponernos algún peinado azul y si no hay azul, pues nos lo pintamos de color azul. Y no entiendo por qué no me están cargando las cosas, creo que estará fallando Roblox o qué. ¿Me puedo poner esto? ¡Uy! ¡Ese está bonito! ¡Ay! ¡Ese también! Voy a poner uno así chicos y me lo voy a pintar de azul. Es que... es que este pelo rubio me gusta. O sea, recuerden que cuando vivimos en un mundo de color, no importa qué color sea, o sea, puede ser un azul fuerte, azul bajito, la cosa es que sea azul. ¡Miren qué mono! ¡Qué precioso! ¡Me encanta! Me ha encantado muchísimo mi nuevo peinado, así que es hora de pagar. Aquí está mi tarjeta y vamos a pagar este nuevo cambio de look del pelo. Chicos, tengo ropa azul, ¿eh? Tengo ropa... ¿Por qué no cobras? Amigo, cóbrate. Invisible. ¡Listo! ¡Perfecto! Ahora lo que vamos a hacer es ir a la tienda de ropa y cambiarnos la ropa por algún azul. Como les digo, ya llevo color azul, pero necesito otra más cool. Porque con esta me ven todos los días. Miren, como por ejemplo esa azul que lleva ese chico, como de diamante, no lo sé. A ver, ropa azul, ropa azul, ropa azul, ropa azul. ¡Uy! ¡Ese es azul! ¡Uy! ¡Blus azul, blus azul! El anterior llevaba azul, pero necesito una azul, completamente azul. ¡Ey! Esta lleva azul y mucho azul. Lleva un poco de blanco, pero no importa. Lo importante es que lleva más azul. Así que bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos hace falta? ¿Saben qué me hace falta aquí mismo adentro? Es de accesorios, accesorios. Siento que estamos muy pálidas, sin nada en la cabeza. Pero es que no sé qué les hice de hoy a Ducaven. Ahí está, no me estaba cargando nada. Mira, aquí arriba no me carga nada. Pues vamos a buscar aquí abajo. ¡Uy! ¡Miren este! Pero se me miraría el pelo casi. Yo quiero que se me mire el pelo. ¿Esta? ¡Ah! ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! Accesorios. ¡Uy! ¡Una mascarilla! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Está bonita! Eh, mochila. Esto es un tubo. No, mejor esa mochilita. Vale. Por aquí podría ponerme una falda, pero es que tengo un pantalón. Un bote de basura. ¡Ja, ja, ja! Puede ser un tubo de patitos. Perfecto. Así. ¡Ahí está! Ya estamos de color azul, así que cóbrense, por favor, también por aquí todo lo que he llevado. ¡No sé por qué no se quieren cobrar mis cosas! ¡Oh, oh! Estoy pagando con una tarjeta rosa. No, ahí está... ¡Ahí listo! ¿No hay tarjeta azul? Bueno, la verdad es que no sé. ¡Listo! ¡Miren qué bonito, chicos! ¡Miren! Tenemos una mochila azul, súper cute y bonita. Y yo... ¡Oh! ¡Oh! ¿Habrá cara azul? Esperemos que me cargue. Miren, estos son azules. Esperemos que me cargue para poder ver una bien. Mira, esos son azules, pero casi no se ven. Tampoco. ¡Uy! ¡Estos! Vamos a dejarle esto. ¡Listo! Nos hacían falta los ojos. Tenemos ropa, accesorios, ojos, peinado, color azul. Así que ahora que nos toca, nos hace falta... ¡Uh! Nos podemos bañar aquí en la piscina. Miren, podemos subirnos a este tubo que es color azulito. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva este color azul? Creo que a ningún lado. Vale, es solamente dar vueltas y salir. Y bueno, también podemos utilizar el tobogán porque el tobogán es color azulito. ¡Uh! Y el agua es azul. Así que... ¡Clú, clú, 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 clú! Está perfecto. Vale, vale. ¿Qué vamos a hacer? Nos... ¡Oh! También podemos utilizar este, la rampa esta. Porque es azulita. Bueno, chicos, miren. Lo que voy a hacer es sacar un coche. Hay coches ya por default azules. Así que yo creo que son los que voy a utilizar. Podría utilizar cualquier coche y cambiarlo de color, pero no. Quiero utilizar este. ¿Y saben qué vamos a hacer? Es hora de ir a colocar una casa. ¿Tendremos casa azul? ¿O tendremos que pintarla de color azul? Yo creo que más bien lo vamos a pintar de color azul. ¡Con permiso! Atropella a la chica. ¡Pu! ¡Torri! Uy, lo bueno es que nadie me ha ganado aquí. Perfecto. Vamos a poner por aquí nuestra casita. Y la vamos a pintar de color azul porque es color café. Bueno, voy a seleccionar que salga el color azul, pero no sé qué cosa se pinte de color azul. A ver, ¿dónde era? Aquí no. Aquí, sí. Vamos a seleccionar el color azul. Listo. ¡Oh! Y sí se ha pintado. ¡Sí se ha pintado! ¡Miren esto, guasha! ¡Miren! Las paredes azules. Nunca se me había ocurrido... El techo azul. Nunca se me había ocurrido cambiar la nueva mansión de color. Nunca. Hasta ahorita. Y miren aquí atrás. También el piso del jacuzzi. Las paredes. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! El piso ese. ¡Sí! ¡Oh! Me encanta vivir en un mundo color azul, chicos. Creo que es magnífico. Y esta agua, pues ya estaba color azul. A ver, la casa por fuera sí es azul. ¡Sí! Azul con negro. Me fascina, chicos. Está hermosísima. A ver, aquí podemos cambiar las luces a color azul. ¡No! Tenemos blanca, roja, morada y verde. La moradita está un poco azulito, así que yo creo que sí. Así la vamos a dejar. Y chicos, nos hace falta algo muy importante. ¿Saben qué es? Nos hace falta buscar comida de color azul. ¡Hola amiga! ¡Ey! ¿Qué haces aquí en mi casa? ¡Ey! ¿A dónde fue? No lo sé. Pero estaba aquí en mi casa. Tengo que buscar algo de comer. Si no, encuentro algo de comida azul. ¡El reto ha terminado! ¡No! Yo creo que no hay nada. ¡Eh! ¿Y otra chica? ¿Quién es ahora ella? Amiga, estamos viviendo en un mundo color azul, no color rosa. ¡Fúchila! ¡Fúchila! Estamos en el mundo azul, no rosado. Pero bueno, vámonos chicos. Mira, aquí está esta chica. No sé qué show. ¡Ay chicos! No puedo manejar. Este, vamos en búsqueda de comidita color azul. ¡Oh! ¡Un helado! ¡Helado sí hay! Sería un helado de menta. No, de chicle. Aquí dice buble, bum. Viene siendo, creo, chicle. Si mi inglés no me falla. Así que bueno. Creo yo que hemos acompletado el reto. Tenemos ropa, accesorios, peinado, comida, casa, auto, color azul. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si quieren que lo haga en otro color, revisen mis videos para ver qué colores ya he hecho. Creo que ya he hecho el color rosa, color rojo y así. En Brookhaven. Busquen qué otros colores quieren que haga. Y lo vamos a estar haciendo. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.